Oye mamita linda Hay el ritmo y pa' gozar por eso tienes que comprender Que el ritmo nunca se para, se sigue hasta el amanecer Ahora te invito a bailar mami que no hay más nada Seguimos siempre gozando, vamos para allá Anda, vamos a gozar mamita Eso es Oye mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico son Oye mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena, mi guaracha y el rico son Escucha el rico son Buena mi trombone Escucha el rico son Escucha el rico son Escucha el rico son Eso rompe el cuero Don gozando, don gozero Rompelo Vamos a gozar Ay, la música te llena Baila mi salsa buena Ahora yo te invito a mi rumbo, mamá Baila mi rico son Mira Ay, quiero una vida sin problema Baila mi salsa buena Baila, baila, rico son mi nena Baila mi rico son Estoy cantando pa' ti, escucha mi serena Baila mi salsa buena Porque tú sabes que tengo el don, que tengo el don Baila mi rico son Anda Eso es Sube, 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 sube Eso Eso que rico es, que rico es Ajá Ay, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena Y mi baracha y el rico son Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiestón Escucha mi salsa buena Y mi baracha y el rico son